completa la siguiente oración la concepción de la cultura elitista está espacio de manera evidente es algo claro la preservación de la espacio social y cultura en la sociedad cultural quizás debe decir yo bueno entonces dice que es algo evidente en una cultura elitista las élites o la elite como creo que se pronuncia en inglés me parece la elite o la élite que significa un pequeño y reducido grupo de personas o sujetos o familias que están sobre los demás que hay un grupo amplio el pueblo y hay una elite dirigente ya sea política económica o militar entonces a eso se refiere entonces la concepción sobre la cultura elitista está propensa de manera no puede estar propensa de manera evidente ¿no? a la preservación de la realidad yo creo que no más bien la elite lo que marca es la diferencia o el abismo que existe entre las clases sociales ¿no? entre el general de la sociedad y la elite ¿no? este grupo pequeño y poderoso entonces la concepción sobre la cultura elitista está jerarquizada de manera evidente ya puede ser a la preservación de la nivelación no, no, no de los niveles sociales podría ser en todo caso pero de la nivelación no luego la concepción sobre la cultura elitista está encaminada de manera evidente a la preservación de la discrepancia social-cultural en la sociedad discrepancias son los conflictos ¿no? una discrepancia es un desacuerdo un conflicto pero la cultura elitista no es lo que quiere no es eso no es que haya conflictos lo que quiere es más bien que haya calma que quiere mantener el estatus quo ¿no? que si tú eres de este grupo permanezcas allí y si alguien nació en la elite permanezca en la elite entonces no busca tanto la discrepancia sino más bien lo estático ¿no? la conservación de esas desigualdades la concepción sobre la cultura elitista está orientada ¿sí? de manera evidente a la preservación de la desigualdad social y cultural en la sociedad verdadero último la concepción sobre la cultura elitista está dirigida está bien de manera evidente a la preservación de la mejora no, no, no la mejora no la cultura elitista pues lo que busca como decía es mantener el estatus quo ¿no? que si tú naciste abajo sigas abajo y si yo nací arriba siga arriba ¿no? eso sería la cultura elitista o sea lo que quiere de manera evidente es mantener o preservar esa desigualdad social y cultural que el que nació abajo consuma alimentos de baja calidad programas televisivos de baja calidad acceda a un sistema educativo de baja calidad tenga oportunidades reducidas en cambio el que nació en la elite tenga mucho más de todo no solamente en cantidad sino también en calidad entonces esa sería la cuarta alternativa espero que esta pregunta y su solución se haya entendido que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad chao chao